una oración ¿sabes por qué pasaban estas cosas? si gente que está trabajando gente que está luchando porque la demás gente está segura o si Dios le pone al menos la contestación en mi corazón no soy no soy pastor, cura no tengo esa experiencia para saber de qué forma de qué manera yo le contesto a uno pero yo mismo o en mi mente o Dios me puso en mi cabeza no lo sé ¿y qué sabes si lo que iba para El Salvador? a veces uno no sabe la tragedia que pudo haber venido solo sabemos la que vino ¿qué diferencia hace si la tragedia fue grande o si la tragedia fue menor? ahorita me informaba el general hace miedo que en San Miguel había ¿cuántos soldados? la mayoría la comunidad está acompañada en evacuación evacuando al personal a la población la gente espera y confía en nosotros saben que no somos magos saben que no no podemos detener la inclemencia del tiempo no podemos detener esto podemos pedirle a Dios que lo detenga pero al final tenemos que someternos a su decisión pero si podemos prepararnos si podemos trabajar si podemos hacer lo que esté en nuestro alcance y eso es lo que estamos haciendo y gracias a eso gracias a ese trabajo gracias a esa preparación gracias a las decenas de miles de personas como ustedes que están haciendo ese trabajo ese problema es menor de lo que pudo haber sido y no solo ustedes ahí está la policía el MOP el Ministerio de Transporte el Fobial Protección Civil los bomberos los socorristas yo decía una vez que yo los admiraba y los admiraba porque normalmente el ser humano es cobarde la mayoría de seres humanos somos cobardes cuando vemos el peligro nuestro instinto es correr de él si hay peligro allá pues vamos para allá y si hay peligro allá pues vamos para allá seres humanos traemos